Un sujeto de 24 años de edad, identificado por los locatarios del mercado Alonso Felipe de Andrade, con el sobrenombre de La Sombra, fue detenido presuntamente por sustraer una balanza y dinero en uno de los puestos de pescado. Según los testigos, el hecho ocurrió al mediodía, en la central de Abastos en la calle 20 por 41 de la Colonia Centro. El hombre fue auxilado por Parameco de la Cruz Roja porque los locatarios lo golpearon. Durante la detención, La Sombra convulsionó y pensaron era víctima de un infarto. Sin embargo, no dudaron en entregarlo a la policía. El sujeto negó frente a los oficiales el delito del que se le señaló. A pesar de sus argumentos, el presunto delincuente fue asegurado y llevado en una patrulla a los separos de la cárcel municipal para su certificación. Después quedó a disposición del juez calificador en espera de la denuncia de los afectados. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.